Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas musmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿No deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar a la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alegrese conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿No enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, Alegrese conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran a los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, el Señor nos invita a seguir caminando cada domingo con una enseñanza que toca el más profundo de nuestro corazón. Y hoy, y hoy, el Evangelio nos invita a vivir dos experiencias. Una de sentir la misericordia de Dios y otra de proclamar la misericordia de Dios. Y bueno, son cosas casi sinónimas pero distintas. Sentir la misericordia de Dios la hemos visto cuando hemos escuchado la segunda lectura. El apóstol, cuando escribe a Timóteo, con mucha alegría y con esta experiencia de sentir la misericordia de Dios, dice, doy gracias a Dios porque me has redimido, porque me has salvado por su infinita misericordia. Y doy gracias porque la provocamos. Es decir, vivir la misericordia es sentirse como siempre siendo esta oveja que se ha perdido. Y sentirse como esa oveja que se ha perdido es como volver o sentir la alegría de ser encontrada por el pasto que es Jesús. Nunca nos olvidemos de esto. Vivir la misericordia es sentirse esa oveja que se ha perdido, pero más de que la tristeza, más de que cualquier otro sentimiento de estar distante, lejos del rebaño, es la alegría de ser encontrado o encontrada. Entonces vivir la misericordia es como que decir, Señor, Tú me redimes, Tú me amas, Tú me perdonas. Entonces luego es vivir esta misericordia. Y no recordar y tampoco dudar de nuestro arrepentimiento y de la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir la misericordia es, puede decir, convertirse, se arrepentir y no estar recordando un pecado, cargando un pecado ya que no es nuestro. Eso es vivir la misericordia. Cuando yo vivo la misericordia, yo la proclamo. ¿Y cómo la proclamo? Podemos tomar el ejemplo de los santos, pero vamos a tomar hoy María. María ha proclamado en toda su vida la misericordia del Padre. Cuando está con su prima Isabel, en ese hermoso cántico que dice, justamente exalta la misericordia del Padre, proclamando la misericordia del Padre en favor de todos aquellos que necesita. Queridos hermanos, proclamar la misericordia del Padre al mundo es justamente ahora ser como este pastor, que busca la oveja perdida. Ser como esa mujer que enciende una lámpara y que va a buscar la monedita que se había perdido. Nosotros, en otro evangelio, San Mateo nos recuerda, somos la sal y la luz del mundo o en el mundo. Entonces, cuando nosotros proclamamos o vivimos la misericordia, la consecuencia de esto es justamente atraer a otros a esta experiencia y proclamamos la misericordia. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser ovejas, a ser ovejas, que muchas veces nos perdemos, nos alejamos del rebaño, pero que sintamos la alegría de ser encontrado o encontrada. Y que esa alegría nos cambie la vida y podamos proclamar con nuestras actitudes, nuestras palabras, la misericordia del Padre. Que así sea. ¡Gracias!